Pues lo bueno de trabajar en el mundo TIC es que es un sector de constante cambio, es muy dinámico, entonces no hay lugar para el aburrimiento, digamos que siempre tienes algo nuevo que aprender. Y además lo bueno de trabajar en mi propia tienda online implica que tengo un horario más flexible y que puedo conciliar mejor mi vida laboral y familiar, que es una de las problemáticas que tenemos las mujeres en el mundo laboral. Así que yo os animo a emprender y a trabajar dentro del mundo TIC.